¿Qué tal? El día de hoy estamos presentando la serie 35 de Honeywell, en la cual tenemos cámaras Bala, Minidomo, Domo, PTZ y Eibor. En estas tenemos resolución 2, 3, 5 y 8 megapíxeles. También contamos con analíticos básicos como cruce de línea, detección de movimiento y analítica avanzada, que son conteo de personas, detección de vehículos y de personas. Algunas cámaras ya tienen entradas y salidas de alarma, micrófono interconstruido y también contamos con el protocolo OMBIF. Muy importante mencionar que la serie Honeywell tiene la certificación NDAA, la cual certifica que ninguno de los componentes de la cámara son hechos por productos chinos.